... ...sabían que Gustavo Adolfo Becker perteneció a una importante familia de pintores... ...cuyos cuadros se conservan en el interior del Museo de Bellas Artes... ...hoy hacemos un paseo por la Sevilla más literaria... ...en la que creció el poeta y escritor sevillano Gustavo Adolfo Becker... ...durante los 18 primeros años de su vida. Becker es la idealización de la Sevilla romántica... ...que de alguna manera es la Sevilla que nosotros hemos conocido... ...la que da lugar a la Semana Santa, a la Feria tal y como la vemos... ...y a todos esos paisajes del Parque de María Luisa... ...de la zona de los Jardines de Cristina, del Delicia... ...esa ciudad ideal del siglo XIX... ...que renace de las cenizas del barroco para reconstruirse como una ciudad... ...nueva, abierta a Europa. José María, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos en la casa de Becker... ...encantado de estar con vosotros en el programa... ...muchas gracias... ...aquí nació Becker... ...hoy vamos a hacer un recorrido por los primeros años de vida de Becker, ¿no? ...y su vinculación con Sevilla... ...vamos a recorrer algunos sitios emblemáticos de la ciudad de Sevilla... ...en donde estuvo Becker... ...que nos revuelvan un poco la imagen de qué fue Sevilla para Becker, ¿no? ...cómo él nutrió con la luz de estas calles... ...y la anchura de San Lorenzo y el barrio de San Lorenzo... ...lo que luego aparecería en su poesía y en sus leyendas, ¿no? Aquí nació Becker. Sí, la casa fue comprada por Antonio Fuentes... ...un torero que llamaban el torero de las golondrinas... ...que la rehizo entera, pero le dio un espíritu beckeriano... ...porque mirando estos balcones es imposible no pensar... ...en las golondrinas del poema de Becker. Entramos. Muy bien. Bueno, José María, ¿y quién fue Gustavo Adolfo Becker? Pues mira, Gustavo Adolfo Becker es el padre de la poesía contemporánea... ...él nace en 1836, precisamente en esta casa... ...y se incorpora a lo que literalmente se llama el movimiento neoromántico. Él es un segundo romanticismo, una oleada del romanticismo... ...más dulce, más cercana, más humana... ...en la que Becker se hace heredero de toda la escuela de la poesía sevillana... ...de manera que de alguna forma normaliza o actualiza el lenguaje romántico... ...a un lenguaje más contemporáneo... ...y preludia a figuras como Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado... ...Manuel Machado y los poetas del 27. Y es verdad que todos los escritores y poetas de Sevilla... ...siempre tienen a Becker como ese referente... ...porque es, podemos simplificar, el padre de la poesía moderna. Él nace en esta casa y sabemos que nace en esta casa precisamente... ...porque José Gestoso, que ha salido muchas veces en vuestros programas... ...el gran costumbrista, ceramista y conocedor de Sevilla... ...habla con su hermano Stanislao... ...y le dice y le señala el lugar donde nació. Es curioso, el hermano se llamaba Stanislao... ...como se llamaba también Valeriano el otro... ...porque el padre, José Domínguez Becker, le ponía a los hijos... ...nombres de emperadores y de reyes... ...entonces Gustavo Adolfo Becker se llama Gustavo Adolfo... ...por Gustavo Adolfo de Suecia. José Gestoso encuentra esta ubicación... ...y en el año 1886... ...a los 50 años del nacimiento de Becker, 14 de su muerte... ...la ciudad se plantea hacerle un homenaje... ...un homenaje consistente en construir al lado del río... ...él había dicho en un escrito, en su famosa carta tercera romántica... ...que quería vivir el sueño de la eternidad al lado del padre Betis... ...del gran río Betis y escuchar donde circulaban las antiguas... ...romanzas de la poesía popular y de Herrera y de Rioja... ...que él quería estar a las orillas del gran río Betis... ...pero muere en Madrid, muere en Madrid muy joven ¿no?... ...como mueren todos estos románticos ¿no?... ...entonces cuando hubiera cumplido 50 años le hace un homenaje... ...el homenaje consiste por un lado en poner la primera piedra... ...de un monumento que desaparece... ...o sea las crónicas cuentan como va la gente... ...una gran fiesta y tal y después no queda nada... ...el monumento a Becker que conocemos... ...del Parque de María Luisa es de 1911... ...pero lo que sí se conserva es la placa que hay en la puerta... ...de la calle Conde de Barajas... ...antes, número 28, antes Calle H de San Lorenzo... ...que es donde está confirmado que él nació por su hermano... ...a más él se bautiza en la pila de San Lorenzo... ...en la misma pila donde están bautizados... ...Ignacio Sánchez Mejía, Manolo Caracol... ...y su gran estudioso el poeta Rafael Montesinos... ...también del barrio de San Lorenzo ¿no?... ...y lo curioso de esa placa... ...que es de 1886... ...es que está hecha por otro romántico... ...el escultor Antonio Susillo... ...muy protegido de los Montpansier... ...él hizo la crestería de los Montpansier... ...que tiene las estatuas con las figuras sevillanas... ...las dos figuras de Antonio Susillo y Gustavo Adolfo Becker... ...convivieron durante un tiempo... ...bueno, no llegaron a convivir en el sentido temporal del término... ...porque Susillo nace en 1855... ...y Becker tenía ya 19 años y se ha ido a Madrid... ...se cuenta que Susillo que era de familia humilde... ...y que modelaba el barro... ...María Luisa Orleán lo ve... ...y lo llama y lo prohija... ...y por otro lado por ejemplo... ...el tío de Becker, Joaquín Domínguez Becker... ...era pintor de cámara de los Montpansier... ...es decir, vivían en ese mundo... ...que a mí me gusta llamar mucho la Sevilla Beckeriana. José María Becker nació en esta casa... ...en el ser de una familia acomodada. Bueno, acomodada por el esfuerzo de su padre... ...ellos eran de una familia hidalga... ...venían del nombre Becker... ...que era una familia de comerciantes... ...que se habían instalado aquí en el siglo XVII... ...y han prosperado mucho... ...también es verdad que la familia había crecido mucho... ...y todos habían querido conservar el apellido... ...en realidad Becker no se llamaba Becker... ...su nombre era Gustavo Adolfo Domínguez Bastida... ...no es hasta el quinto apellido... ...porque él se llama Dinsausti Vargas Becker... ...no es hasta el quinto apellido que usa el Becker... ...pero su padre, como pintor que era... ...ya se lo puso como nombre artístico... ...José Domínguez Becker... ...fue uno de los figurinistas... ...el de los pintores costumbristas... ...y de los que hacen las figuras tipo del Romanticismo... ...y del regionalismo andaluz... ...hace los primeros cuadros de feria... ...y esos tipos sevillanos los vende en Cádiz... ...y en Londres e incluso los imprime en Francia... ...y consigue tener una pequeña hacienda... ...porque sabemos que Becker... ...se desplazaba con su familia en coche de caballo... ...lo que pasa es que el padre muere... ...entonces en estas casas de San Lorenzo... ...se ve que tenía una buena vida... ...pero luego ya tuvo que ir... ...saltando de casa en casa... ...en casa de sus tías, de sus familiares... ...hoy en este programa vamos a... ...recomponer un poco esa primera parte... ...de la vida de Gustavo de Becker... ...¿qué es lo que vamos a ver, José María? En este barrio de San Lorenzo... ...Becker conformó su espíritu lírico... ...porque por estas calles correteaba... ...en la calle de Santa Clara... ...se enamoró por primera vez... ...yendo a ver cuando se inauguraba... ...el Puente de Triana... ...todo ese escenario beckeriano... ...de madreselvas y golondrinas... ...es en el barrio de San Lorenzo... ...y en el espíritu de la poesía... ...en el espíritu romántico de Becker siempre está... ...es imposible leer la poesía de Becker... ...sin imaginar siempre ese imaginario sevillano... ...que él adquirió aquí... ...con la primera luz. ...ahora Isa nos encontramos en los jardines de Cristina... ...que es el corazón de la Sevilla romántica... ...estos jardines se fundan en 1830... ...Beker nace en 1836 como hemos visto... ...por el asistente Arjona... ...y este era el lugar de paseo... ...de toda la Sevilla romántica... ...la Sevilla romántica se dejaba ver por aquí... ...en sus carruajes... ...y seguía camino hacia los jardines de las delicias... ...en este entorno curiosamente se emplazaba... ...como figura ejemplar de ese romanticismo sevillano... ...el Palacio de los Santelmo... ...donde los Duques de Montpensier... ...tenían la que se denominaba la Corte Chica... ...en ese Palacio de Santelmo... ...antes de ser habitado por los Duques de Montpensier... ...Beker, huérfano como habíamos dicho... ...a los 10 años de madre y a los 5 de padre... ...viene a estudiar... ...para prepararse como mareante... ...Beker se viene aquí porque cumple dos circunstancias... ...es un niño huérfano... ...y es un niño de familia bien... ...en el sentido de familia y con cierto rancio abolengo... ...en la misma Catedral de Sevilla hay una reja... ...donde figura el nombre de los Bécquer... ...y ese pasado histórico... ...y el conocimiento que tenían de la figura de su padre... ...que había sido un pintor muy importante... ...José Domínguez Bécquer... ...es lo que le permite entrar en el Palacio de Santelmo... ...aquí conoce a un amigo que será muy buen amigo suyo... ...Narciso Campillo... ...aunque de mayor escena Ciso Campillo tuvo un poco de celos de él... ...sí que podemos decir que colaboró en sacar sus primeras poesías... ...y juntos cuentan que ya hacían dramas... ...que escribían poemas... ...y que incluso escribieron... ...un poema épico a la conquista de Sevilla... ...es curioso porque... ...yo he planteado un libro escrito este año pasado... ...Bécquer 1862... ...la posibilidad de que Bécquer volviera en ese año... ...¿porque Bécquer se va de Sevilla con qué edad? Bécquer se va de Sevilla en 1854... ...con 18 años... ...o sea, él... ...todavía no era entonces la mayoría de edad... ...pero bueno, creo que para los hombres sí... ...y él decide dejarlo todo irse a Sevilla... ...junto con su amigo Narciso Campillo... ...y algunos más... ...para hacerse carrera literaria en Madrid... ...se abandonan Sevilla, se van a Madrid... ...y se sabe si él vuelve en algún momento a Sevilla... ...pues mira, hay ciertos indicios... ...porque una sobrina suya en su memoria daba algunas fechas... ...y atribuía algún cuadro... ...al hermano valeriano... ...donde podría estar pintada la propia familia de Bécquer... ...sí que es verdad que existen dos artículos literarios... ...muy importantes... ...la venta de los gatos... ...un artículo y leyenda de 1862... ...y la Feria de Sevilla de 1869... ...que no podrían haberse escrito sin haber estado aquí... ...se ha pensado que en algún momento Bécquer tuvo que retornar... ...¿y qué hace pensar según esos escritos... ...que tenía que haber venido a Sevilla... ...que tenía que pasar por Sevilla para escribir la feria... ...de determinada forma... ...pues mira, Bécquer cuando se va de Sevilla... ...la feria solamente tiene, ha tenido ocho ediciones... ...es una feria ganadera... ...es una feria que está en ciernes... ...la ciudad todavía muy del antiguo régimen... ...no ha desarrollado ningún tipo de industria... ...ni de comercio, ni prácticamente... ...se ha abierto a la modernidad... ...sin embargo, cuando Bécquer habla... ...en la venta de los gatos... ...del entorno de Sevilla... ...describe una Sevilla industrial... ...donde han abierto fábricas... ...que son posteriores a la marcha de Bécquer... ...y cuando describe la feria... ...la describe desde la nostalgia... ...de quien ve una feria... ...que ya no se parece a una feria tradicional de Sevilla... ...sino que está viendo una feria... ...donde se han importado costumbres de París... ...y la gente va a caballo... ...a la inglesa o a la francesa... ...entonces realmente es una imagen muy posterior... ...que solamente se explicaría... ...o bien, porque él hubiera leído algunas crónicas... ...o que se lo hubiera contado algún hermano suyo... ...valeriano por ejemplo, es una de las hipótesis... ...o bien que él hubiera podido venir aquí... ...porque de hecho, si Bécquer cuando se va a Sevilla... ...tiene que hacer un trayecto en diligencia de siete días... ...realmente hacia mitad de los años 60... ...se empieza a conectar Sevilla con Madrid por tren... ...y al viaje eran 24 horas... ...y en 1862, tres días... ...porque se llegaba hasta Córdoba... ...o sea, de Córdoba hasta aquí en tren... ...había un trámito todavía en diligencia, ¿no?... ...entonces yo he encontrado unas cartas... ...escritas en el propio periódico de Bécquer... ...donde los redactores cuando se iban de vacaciones... ...solían enviar información... ...en los periódicos de la época todo se escribía como anónimo... ...es decir, no llevaba nada de firma... ...donde un anónimo redactor de una redacción... ...en la que había, sí, varios sevillanos... ...pero que en realidad no eran más de seis o siete... ...y uno era de ellos Bécquer... ...empieza a describir la Semana Santa, la feria... ...y las fiestas de abril en Sevilla... ...curiosamente, este anónimo autor... ...yo lo llamo anónimo bequeriano... ...hace unas descripciones que textualmente son idénticas... ...a la de la venta de los gatos... ...y en el caso de su descripción de la feria... ...marca las mismas pautas que propio Bécquer hará... ...en su artículo después... ...distingue la feria de día, la feria de noche... ...nos habla del cante gitano... ...es decir, unas similitudes tan poderosas... ...que uno tiende a pensar, como mínimo, como mínimo... ...esto a Bécquer lo inspiró... ...que de hecho seguro que lo leyó... ...porque eran redactores del mismo periódico, ¿no?... ...es decir, esa era la Sevilla romántica... ...la de los periódicos que se leían por aquí... ...tenemos ahora que este parque, Jardín de Cristina... ...donde venían todos los sevillanos... ...es un homenaje a los poetas del 27... ...ahí tenemos a Emilio Prado... ...por ahí atrás a Vicente Aleixandre... ...este parque es entero a los poetas del 27... ...y esto tiene una muy bonita conexión bequeriana... ...porque Bécquer es el padre de la poesía contemporánea... ...entonces, Cernuda... ...adoraba Bécquer, Don David del Olvido... ...y todos los poetas sevillanos... ...y del 27... ...a partir incluso antes... ...con Juan Ramón Jiménez... ...toman como referencia la poesía bequeriana. ...no sé si José María en algún caso... ...ve que él utilizó esa infancia en San Telmo... ...o San Telmo sale reflejado... ...en su etapa más madura como escritor. ...bueno, yo... ...tengo la impresión de que cuando un niño tan pequeño huérfano... ...ha vivido en un palacio tan grande lleno de pasadizos... ...y en una época romántica... ...ya se contamina del misterio del romanticismo... ...entonces, sin duda... ...ese ambiente de leyenda que él recrea... ...seguramente vivió de sus noches de insomnio... ...como vivió de sus jornadas en la catedral... ...el construir la fantasía de Maese Pérez el organista... ...o de asistir a misa a Santa Inés... ...no lejos de su barrio, ¿no?... ...pero yo no me puedo dejar de imaginar... ...a estos niños pequeños, como decía antes... ...viendo esos retablos... ...en una época en la que además el palacio... ...estaba bastante abandonado... ...con lo cual, de alguna manera... ...también reflejaba un poco el mundo de las ruinas de Iván Jó... ...de los libros que ellos leían... ...y segurísimo que eso influyó en su poesía... ...y en su leyenda... ...una cosa bonita, por ejemplo... ...es que en uno de los artículos... ...que yo he encontrado... ...el anónimo beckeriano... ...describe una gala... ...de recepción por los duques de Montpansier... ...al final de las ferias de abril... ...y en otro periódico de Sevilla... ...donde se menciona el listado de asistentes... ...aparece un becker... ...que podría haber sido él... ...o más probablemente su hermano... ...o su tío que también era pintor... ...pero lo cierto y verdad es que en esa recepción... ...hubo un becker aquí... ...que nos hace pensar que pudiera ser él... ...ese anónimo beckeriano del que me habla José María... ...tiene toda la pinta de que fue becker, ¿verdad? Desde mi punto de vista, sí... ...lo que pasa es que esa decisión final... ...la tendrán que tomar los filólogos y los expertos... ...yo he planteado la hipótesis... ...y lo llamo anónimo beckeriano... ...pero doy unas importantes razones... ...para pensar que sí... ...tombre... ...y en la calle Mendoza Ríos... ...él pasa, bueno... ...los últimos años de su vida en Sevilla, ¿no?... ...los últimos meses... ...sí, bueno, se encuentra empadronado en esta casa... ...entre 1852 y 1854... ...lo sabemos por el padrón de la parroquia de San Vicente... ...aquí pasa él de los 16 a los 18 años... ...acogido, como dice la placa que tenemos aquí arriba... ...tan curiosa... ...por su hermano Valeriano... ...Valeriano y él eran uñicarne... ...lo que más le costaría a Gustavo Adolfo... ...de irse de Sevilla... ...sería separarse de su hermano Valeriano... ...de hecho años después Valeriano irá a Madrid... ...y pintará el famoso cuadro que tenemos aquí... ...el gran cuadro del romanticismo sevillano... ...o sea, el reuanticismo mundial... ...que es el cuadro del retrato de Becker, ¿no?... ...donde lo pinta y realizado como un... ...como un apolo romántico... ...curiosamente te quería enseñar aquí... ...una de las primeras ediciones de la obra de Becker... ...la cuarta edición concretamente... ...que es la primera... ...en la que el cuadro de Valeriano... ...se transformará en el grabado... ...que haría universalmente famoso la efigie del poeta... ...y que todos conocemos... ...o hemos conocido... ...por los famosos billetes de 100 pesetas... ...madre mía... ...hacen ya años de estos billetes, pero... ...¿cómo has conseguido este...? ...bueno, los que nos gusta la bibliofilia... ...pues investigamos... ...y ahora con internet hay almohadeneas digitales... ...a las que es posible acceder... ...y encontrar muchas cosas curiosas, ¿no?... ...de esta misma calle... ...no tuvo ni siquiera que pedir un coche para trasladarse... ...yendo recto hacia aquí... ...llegaría a la Plaza del Duque... ...y en la Plaza del Duque estaba la diligencia... ...que llevó a Becker en otoño de 1854... ...con 18 años... ...rumbo hacia Madrid... ...y a la gloria literaria... ...que tardaría en llegar... ...y que en realidad no llegó... ...aunque tampoco... ...fue su figura tan dramática, romántica y tal... ...como hemos querido creer o conocer... ...a partir de la idealización del retrato del hermano... ...lo que no se sabe... ...es si volvió o no volvió nunca a la ciudad... ...tú sabes que yo he investigado sobre el tema... ...y tengo la idea o la hipótesis... ...de que hay algunos documentos que así no lo hacen ver... ...pero bueno, forma parte siempre de la leyenda... ...porque en este mundo bequeriano... ...los duendes, los fantasmas siempre nos rodean... ...y yo creo que lo bonito de este barrio... ...y lo bonito de esta calle de Mendoza Ríos... ...es que se conserva mucho la esencia bequeriana... ...es decir, esta es una calle que apenas tiene tráfico... ...que no tiene tráfico... ...donde se escuchan los pajaritos, la golondrina... ...donde están los balcones... ...y donde verdaderamente está... ...la esencia del bequer sevillano... ...es decir, el bequer que anduvo por estas calles... ...y que luego cuando pasaba por Madrid... ...tanto enchaba de menos... ...porque le faltaba esta luz y este color ¿no? Bueno, ¿y qué sería para bequer Sevilla... ...y Sevilla para bequer? Pues mira, para un poeta huérfano de padre y madre... ...tan joven como fue bequer... ...Sevilla fue su madre... ...es verdad que al alejarse de la ciudad... ...algunos la han querido ver como su madrastra... ...porque tardó en volver... ...aunque fuera a enterrarse ¿no?... ...pero verdaderamente en todos sus textos... ...siempre que habla de Sevilla... ...hay una conmoción espiritual especial... ...muy diferente de cuando habla de otras ciudades... ...como por ejemplo Toledo o Beruela ¿no?... ...y luego lo que fue Sevilla para bequer... ...desde el punto de vista literario es muy importante... ...porque desde el punto de vista literario... ...marca lo que es una estirpe poética... ...un renacer de la poesía que crece aquí... ...con los hermanos Machado... ...y con Juan Ramón Jiménez... ...que también habla de Sevilla... ...como capital poética de España... ...esa ciudad ideal del siglo XIX... ...que renace de las cenizas del barroco... ...para reconstruirse como una ciudad... ...nueva abierta a Europa". Y precisamente vamos a visitar ahora... ...una de esas estampas románticas ¿no?... ...de las que describe... ...Beker en sus obras... ...pero antes quería preguntarte José María... ...yo no sé si consideras que Sevilla... ...tene una deuda pendiente con Bequer... ...bueno, Sevilla ha querido a Bequer... ...y lo ha tratado bien haciendo... ...el monumento del Parque María Luis y tal... ...pero hay una deuda, hay una deuda... ...porque sería necesario tener un entorno... ...donde se pudiera exponer su vida, su obra... ...a una especie de pequeño museo... ...Beker es muy querido y recordado en otras ciudades... ...tú vas por ejemplo a Veruela, en Zaragoza... ...y tiene un museo Bequer lleno de documentos... ...y de libros preciosos ¿no?... ...y yo creo que esa deuda... ...Sevilla sí la tendría que saldar... ...porque es el padre de la poesía... ...y Sevilla es la ciudad de la poesía. Estos jardines donde se implantó la Feria Sevillana... ...inspiraron a Gustavo Adolfo Bequer... ...uno de sus más nobles artículos de costumbres... ...el titulado La Feria de Abril... ...precisamente de esto hablábamos ¿no?... ...también hace un ratito. Nos encontramos justamente en el lugar... ...donde estuvo ubicada la primera Feria de Abril... ...y el artículo del que habla Bequer... ...aquí me he traído el Museo Universal... ...y podemos ver cuál es el artículo originario... ...la Feria de Sevilla de Bequer... ...y viene acompañado, que venía acompañado además... ...de un grabado, un dibujo de Valeriano Bequer... ...donde nos expone precisamente... ...este mismo lugar en el que estamos... ...esta giralda se vería aquí atrás... ...ahora nos deja la vegetación... ...y estas casetitas de por aquí... ...son las que se iban alargando... ...hacia lo largo de la muralla... ...donde se ponían los diferentes puestecitos... ...este fue el origen de la Feria... ...aquí estaba la Puerta de San Fernando... ...que se hace cuando se construye la calle de San Fernando... ...la primera calle recta de Sevilla... ...se encauza el Arroyo Tagarete... ...se abre una puerta y al celebrarse la Feria... ...el camino de entrada al Prado... ...llegaba directamente por aquí... ...de manera que esa Puerta de San Fernando... ...y después cuando se tiró la pasarela... ...fueron la primera portada de la Feria... ...de alguna manera cada vez que estamos en la Feria... ...seguimos recordando... ...inmemorialmente la Muralla de la Ciudad... ...que tenía en esa puerta... ...su entrada a lo que era el Real... ...de hecho por esa puerta... ...entraron en 1848 los Duques de Montpassier... ...prácticamente un año o dos... ...después de la primera Feria... ...la Feria que describe Becker... ...en este artículo... ...es una Feria contemporánea al año 69... ...es una Feria... ...en la que las mujeres visten a la francesa... ...los hombres doman caballos a la inglesa... ...y Becker se sorprende del cambio tan profundo... ...que ha pegado la ciudad... ...respecto a la Feria que él conoció... ...sí que es cierto que en el contemporáneo... ...que era su periódico... ...aparece una crónica de la Feria... ...donde usa incluso palabras o expresiones... ...muy parecidas como que desde la Puerta de San Fernando... ...el Sol como hoy nos deslumbra con su estrépito... ...el panorama aturde... ...y es una crónica muy viva... ...muy de... ...bueno como lo que estamos haciendo ahora... ...de ir andando por la calle en plan reportero... ...y él te va diciendo... ...te va a contar lo que va pasando... ...lo que va viendo ¿no? Claro, pero es un misterio... ...si Becker vino o no vino a Sevilla... ...porque el artículo es del 69... ...Becker muere en el año 70... ...y él en el año 69 está refugiado... ...con su hermano Valeriano en Toledo... ...cada uno con sus dos hijos... ...viven separados de sus mujeres... ...era una situación familiar muy original... ...desde Toledo aquí... ...era difícil desplazarse... ...quizás su hermano Valeriano... ...que tenía que resolver cuestiones... ...con sus tratamientos de... ...con sus temas de tratantes de cuadros de pintura y tal... ...pero no está muy claro... ...a mí me da la impresión de que Becker... ...vio la feria en el 62... ...tomó nota, escribió este primer borrador... ...y desde luego si no lo escribió él... ...lo reutilizó porque el contraste es muy... ...claro, lo bonito... ...dejándonos ya parte de la autoría... ...es ver la diferencia... ...entre la feria de entonces y la feria de ahora... ...los creadores... ...que siempre se dice que fueron un catalán y un vasco ¿no?... ...Narciso Bona Plata y Francisco Ibarra... ...enseguida protestaron al ayuntamiento... ...esto no es lo que queríamos... ...pero es que la feria en realidad... ...se hizo pensando en un nuevo modelo de ciudad... ...del que todavía somos herederos... ...porque se crea para que se active al día siguiente... ...de la Semana Santa... ...y para que los viajeros que venían por la Semana Santa... ...y que se empezaran a incorporar con el tren... ...se quedaran. ¿Qué diría Becker si viera la feria de ahora? Bueno pues no se lo podría creer... ...porque de entrada le... ...angustiaría ver cómo ha desaparecido... ...todo el perímetro de muralla de la ciudad... ...él era muy conservador en ese aspecto... ...y por otro lado lo de las costumbres le parecería... ...ahora también... ...como Becker era un hombre al que le gustaba mucho... ...pasear entre muchedumbres... ...supongo que la belleza y el colorido... ...lo fascinarían ¿no?... ...pero... ...creo que sería crítico. Y si viese la ciudad de ahora... ...en lo que se ha convertido en Sevilla. Bueno pues una visión de lo que es la ciudad de Sevilla... ...de alguna manera ya la tenemos en el artículo de la venta de los gatos... ...que es otro artículo misterioso... ...que no se sabe si pudo hacer viniendo o no... ...porque él en ese artículo... ...no le agrada mucho el cambio hacia la modernidad que lleva la ciudad... ...le parece que es necesario... ...pero siente que las viejas costumbres... ...las viejas calles, la arquitectura... ...con sus madreselvas, con sus plantas se ha perdido... ...y que ese encanto romántico de la ciudad... ...se estaba diluyendo hacia una uniformidad... ...él venía de un Madrid... ...muy triste, muy gris... ...y quería reencontrarse con su Sevilla luminosa... ...y parece que no fue lo que encontró... ...se... ...resultó un poco crítico... ...pero hay que entender que Becker... ...eh... ...como autor romántico o del final del romanticismo... ...apelaba mucho buscar las esencias... ...la antigüedad nacional, folclórica y costumbrista de la ciudad... ...por eso sus leyendas son tan... ...tan, como decirlo... ...tan... ...por un lado misteriosas... ...pero por otro lado... ...tan populares, ¿no?... ...tan de coger los tipos tradicionales... ...históricos de España, ¿no?... ...se... ...y... 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 ¡Suscríbete!